Lo llamó de madrugada, le puso la canción que le dedicaba Todo se jodió, ella lloraba, él como si nada Dios te guarda, él le decía, y ella con él en su cora todavía Le fue al carajo todo lo que sentía desde ese día No quiere saber más de amores, quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor, porque ella te los come Quiere darle fuego a los drones, quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Carga una corta por si se le pega cupido Estúpido, pero salió del cacerío, que mal, que tiene el cora odio Te da todo el choc, yo me he prendido, ella le ataba Siguiendo el bajo, se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo, le gustan los favos Y en las carteras de todo el trago Para olvidar esa noche No quiere que la Shele, quiere que la toquen Salió de party el fin de semana Con otra chama, un M24 como mi cubana Puso en Twitter el celule a Choy, por eso no lo extraña No quiere saber más de amores, quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor, porque ella te los come Quiere darle fuego a los drones, quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Lo llamó de madrugada, le puso la canción que le dedicaba Todo se jodió, ella lloraba, él como si nada Yo te guardo, él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía Desde ese día